¿Qué pasa gente? Ya estáis viendo el título del vídeo, no imaginarse que soy yo el que canto, la verdad es que no podría ponerme delante de un micro para poder cantar, o de momento al menos no, no entra dentro de mis planes, pero sí que han creado un trap para mí, así que estoy súper emocionado gente y no voy a hacer esperar más, así que vamos a reaccionar al trap de WhatsA11. Vamos a poner, no sé ni siquiera cómo se titulará, pero vamos a poner, a ver si aparece así, trap de WhatsA11, vamos a ver si aparece, la verdad es que no tengo ni idea si aparecerá así o no, pero bueno. Trap, estrategia, insana, esa es mi miniatura gente, así que supongo que será ese, 13 visualizaciones hace un día, supongo que será este, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, quiero dedicarle este trap al youtuber que me mostró el camino, WhatsA11 YouTube, gente, es este el trap de WhatsA11, bueno, no empieza mal, se estaba empezando la musiquita que no se escuchaba mal gente, tengo mi propio trap, la verdad es que estoy súper emocionado, sinceramente, a ver, a ver, a ver, a ver. Gracias por todo hermano, mira, son imágenes mías. Ay, 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 este y yo. Buah, eso fue brutal, ¿eh, gente? Vamos. en todas las temporadas estoy heroico Guau, pues me gusta gente de ritmito, ¿no? Me gusta un montonazo de ritmito, ¿eh? Ha dicho que le enseña una estrategia o algo así Estrategia insana, bro Estrategia insana Estrategia insana, claro Estrategia insana, bro Estrategia insana Estrategia insana, bro Estrategia insana Qué buena Estrategia insana No me lo imaginaba, ¿sabes? Eh Donde quiera que yo caiga Hay un mochile el 3 Caco el 3, chaleco el 3 Eso se nota, ¿eh? Que ve mis vídeos, ¿eh? Se nota que ve mis vídeos y que sabe cuáles son las rutas que marco Y Estrategia insana, gente He escuchado movimientos insanos tiros insanos Estrategia insana Me encanta La verdad que me encanta el título Me encanta Guau, brutal Vamos, vamos Eso es, eso es Nunca bajando Colocionando La camiseta Que nos va andando Guau, gente Ay, no dura mucho Qué bueno Pero me encanta, gente Me encanta Esperad, esperad, esperad Que esto no lo quiero ver Lo voy a volver a poner Y lo voy a dejar completo, ¿no? Lo voy a dejar completo Y así lo escuchamos, gente Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, bueno Voy a dejar Bueno, dura poquito La verdad es que dura poquito Pero me encanta Lo voy a utilizar muchísimo, bro A ver, a ver Espérate Vamos a volverlo A ver A escucharlo otra vez entera, ¿vale? Trap Estrategia Insana De Whatsapp 11 Me gusta, me gusta, gente Vamos, vamos Voy a escucharlo Y lo voy a dejar sin hablar, ¿vale? Buah, este que me encanta En ese título Buah, este que me encanta Estrategia Para yo poder Tener Más poder Más poder Antes no pasaba De Platino 2 Pero ahora En toda la temporada Estoy heroico Buena Estrategia insana, bro Estrategia insana Estrategia insana, bro Estrategia insana Estrategia insana, bro Estrategia insana Eh, eh Donde quiera Que yo caiga Hay un mochile El tres Caco el tres Chaleco el tres Y una Acca Dragón Por si veo el pana Tuyo Rompele el cabezón Y que tenga El top 10 Que me suban 50 puntos Para arriba Siempre subiendo Nunca bajando Colocionando La camiseta Que nos va andando Eh Guau Gente, me encanta, bro Me encanta Te lo prometo que me encanta Me encanta, bro Me encanta muchísimo Pero muchísimo, muchísimo Y bueno, y sobre todo Es que es mi primer trap Yo no soy cantante Ni sé cantar No me podría poner delante De un micro para cantar Ni muchísimo menos Bueno Nunca se sabe Pero Se ve que él no tiene ayuda De micrófono, ¿sabes? Sé que lo está grabando Directamente en el micro Que no se ha puesto autotuning Que no se ha puesto nada Absolutamente Ha cogido algunas imágenes mías Así que Perfectísimo, bro Guau, me encanta, gente Me encanta, ¿vale? Vamos a dejarle Vamos a dejarle un comentario Me encanta, gente Bueno Pues Os voy a dejar el link En la descripción de este vídeo Para que lo veáis Para que podáis ver el vídeo Sin Sin nadie que hable Como yo, ¿vale? Estoy todo el tiempo hablando Así que Para que lo podáis ver Bueno, tiene un dislike, gente No sé cómo puede tener un dislike Un trap Que está creado con todo el amor del mundo Y Para mí, ¿sabes? Pero bueno Gente hay así en todos lados Así que Espero que le deis muchísimo apoyo Os dejaré el vídeo original En el link de este vídeo Así que Muchísimas gracias Fermín FF Me voy a suscribir a tu canal Por supuestísimo Sobre todo Que muchísimas gracias Por hacerme este trap Bro Muchísimas gracias De verdad Que no sé ni qué decirte Porque estoy súper emocionado Así que Tenemos todos los pases élites Pero nunca presumimos, bro No sé siquiera No sé siquiera